Vivo por ella sin saber si la encontré o me ha encontrado Ya no recuerdo cómo fue, pero al final me ha conquistado Vivo por ella que me da toda mi fuerza de verdad Vivo por ella y no me pesa Vivo por ella yo también, no te me pongas tan celoso Ella entre todas es la más dulce y caliente como un beso Ella a mi lado siempre está para pagar mi soledad Más que por mí, por ella yo vivo también Es la musa que te invita a tocar la suavecita En mi piano a veces triste, la muerte no existe Si ella está aquí Vivo por ella que me da todo el afecto que le sale A veces pega de verdad, pero es un puño que no duele Vivo por ella que me da fuerza, valor y realidad Para sentirme un poco vivo Cómo duele cuando falta Vivo por ella en un hotel Cómo brilla fuerte y hielo Vivo por ella en propia piel Si ella canta en mi garganta Mis penas más negras Espanta Vivo por ella y nadie más Puede vivir dentro de mí Ella me da la vida Ella me da la vida, la vida Si está junto a mí Si está junto a mí Desde un palco contra un amor Vivo por ella y mi vida En el frente más dos Vivo por ella y de ella Cada día la conquista La protagonista Es ella también Vivo por ella porque va Dándome siempre la salida Porque la música es así Fiel y sincera de por vida Vivo por ella que me da Noche de amor y libertad Si hubiese otra vida La vivo Por ella también Ella se llama música Y es mía también Vivo por ella, créeme Por ella también Yo vivo por ella 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 Gracias.